Ya regresaría tu causa, tu íntima, Alondra, a combate. ¿Regresa acá? Eso es yo. ¿Por qué ustedes siempre me cuentan las cosas y yo nunca me entero? Que parece que quiere hacer eventos, que quiere hacer una empresa. El equipo es un bolo. Eso es lo que todos nos preguntamos. ¿En serio? Vendría a combate ahora sí, finalmente. A lo máximo, Alondra. La queremos, es una chica súper positiva, buena amiga, buena compañera. Sería muy agradable. Es un lugar de trabajo y todo el mundo tiene derecho a trabajar. No me moleste lo más mínimo, ni me incomoda para nada. Esta imagen de una Alondra combatiente se podría volver a repetir en menos de lo que canta un gallo. ¿A qué serie pertenece? ¿Cómo se hiciste? Mato. La siguiente canción. Ya, a ver. Aquí, aquí, aquí. ¿Años Maravillosos? ¡Respuesta correcta! ¿Te has preguntado, mamita linda? ¿Qué es esa serie? No, ya, reviéntala, ya. No, ya, no, ya, no puede ser eso porque la radio está... Compró un lote, ya, hace mucho tiempo, ya. Y es que su regreso suena con fuerza, más aún después de haber publicado este anuncio en su cuenta de Facebook, que esta semana estará en Lima. ¿Estás pensando hacer fotos, desfiles, portadas, firmas de autógrafos? ¿Qué mejor que con Alondra García Miró? Desde este 28 de agosto hasta el 9 de septiembre en Lima. Llámanos al 9... ...y comunícate con Pam... ...y ya, para más información. ¿Regres acá? ¿Por qué ustedes siempre me cuentan las cosas y yo nunca me entero? Yo sé que Alondra va a venir para el 27. ¿Qué estamos? ¿Qué fecha estamos? Claro, yo no falta el 26, o sea, este viernes ya prácticamente. Yo sabía que venía para el 27, una cosa así, pero después vi en no sé qué cosa de noticias que venía el 23. O sea, que ya debería haber venido. ¿Tan pronto retornando a nuestro país y con eventos? Si la bella ojiverde la estaba pasando de lo más lindo al lado de su amorcito guerrero en Brasil. ¿O acaso se habrá peleado? Ya que según una fuente, el depredador no estaría muy de acuerdo con que su musa trabaje. Se dice que su refugio sería una casa que conoce bastante bien. Combate. Un tiempo yo creo que una persona tiene que tener su espacio, su tiempo y sentirse ella bien con su trabajo, ¿no? ¿Dónde la ves? ¿Rojo o verde? Donde ella quiera. Yo creo que a una amiga se le ve bien donde ella se sienta bien. Pero que venga el verde. Ojalá. Ojalá sería lindo de regresar, acá la queremos mucho. Bueno, que la decisión que estén tomando, si es que llega a venir, sea por un tema de mejora para ella. Y que no sea de menor relación de ellos que se veía también, ¿no? Está bien, que regrese a combate. A menos que quiera hacer su caja chica. A menos que quiera. De repente está haciendo su caja chica, está estando con Paolo. Está bien, pero de repente extraña la casa, ¿no? De repente. No creo que Paolo debería soltarlo un poquito, ¿no? Que se desarrolle la muchacha. Espero que siga con él, si es que vuelve, ¿no? Porque, ahora, si lamentablemente terminan y tienen que volver, también, pues, ¿no? Que se va a hacer. ¿Qué se peleó con Paolito? Dicen, dicen las malas lenguas. Ah, bueno, aquí la recibimos bien con los brazos abiertos, ¿no? Yo creo que peleas siempre van a haber, ¿no? En una pareja y todo. Pero lo bonito es solucionar las cosas y quedar bien. Yo creo que sí. Bueno, de repente sí se siente solita, triste, que venga a combate a pasar a alguien. Bueno, entre ya estaba entrenando, tío. Estaba entrenando, expresando al trainer, estaba haciendo glúteos, sentadillas, piernas. Yo creo que sí la hace de nuevo. También es que venga, le extrañamos muchísimo. Un besito para ella, ¿no? ¿Dónde la ves, en el verde o en el rojo? Tiene que estar verde. Este, a lo triste de verde de todas maneras. Porque en el rojo no creo que lo quiera ver a Mario Ibarren, pero... Incluso el mismo Mario Ibarren no tiene ningún problema que Alondra pueda volver al programa. No tengo ningún problema. Yo siempre lo dejo bien, claro. No tengo ningún problema con Alon. Los mejores éxitos... Perdón, el mayor de los éxitos, los mejores deseos. Y si regresa, bien. Suena normal, no tengo ningún problema. Más allá de sus temas, aparte. ¿Era buena competidora, realmente, para ti? Ah, no. Era mala. Mala. Sí, ese era mala. Un fuerte aplauso, entonces, para... ¡Alondra! Viene aquí a Combate. ¿Cómo estás, Alondra? Yo te canso, perdóname. Bienvenido aquí a Combate. ¿Te gusta el equipo verde o te gusta el equipo rojo? Ojo, no depende de ti. Pero en todo caso, es una cuestión de gustos. Mirá la presión que me pone acá mi querido y estimado Mario Harding. No, a Mario Harding lo mires, ¿no? Y aparte que es un reneón, ¿no? No sería nada descabellado tenerla nuevamente en nuestras pantallas. El mundo de la televisión es algo que siempre le ha gustado. ¿Por qué regresaría acá al Perú? Sé que me llevo a ir a vivir... Porque te ha costado bastante estar donde estás. Y lo tuyo es la televisión. Así como Paola es el deporte. Su causita y partner, Yamila Piñero, no cree para nada que García Miró esté de vuelta por casa. ¿Combate? O sea, es pantalla diaria, pero en realidad tampoco lo necesitan porque está al lado del futbolista más conocido, uno de los más conocidos de todo Perú. Y aparte de eso, yo creo que extraña a la abuela. Capaz que venga por un negocio, capaz. Ahora, tú como a conciencia que la conoces, ¿la ves realmente acá en combate? No, ya está. Paolo estará de acuerdo si es que Alondra regresa. Mientras tanto, sus excompañeros la vienen esperando.